¡Suscríbete al canal! ¿Te pensás quizá en tener algunos minutos en primera? Sí, es lo que decíamos todos, tanto yo como los chicos que nos toca bajar, bajar acá, sumar minutos, darle la intensidad que nos dan en primera, sacarle provecho, centramiento, lo que hacemos arriba para cuando nos toque estar preparado. Bueno, obviamente con la victoria contento, pero ¿pensás quizá en algún momento, si no seguís sumando minutos en primera y demás, buscar algún otro club para poder hacerlo? No, no, sé que está la oportunidad, sí, pero yo mi sueño siempre fue jugar acá, estoy muy contento de estar acá, además de jugador, soy muy hincha de chiquito, así que yo voy a hacer todo lo posible para tener la oportunidad y después se verá, pero yo primero voy a dejar todo acá. Sí, tu papá se te vio que te gritó bien, Nahue, cuando llegaste al fondo, ¿eso te genera algo a vos? Sí, me genera satisfacción porque ya que es lo que nos piden, entonces cuando uno hace lo que entrena, se siente contento, se siente satisfecho que hacemos las cosas bien, así que sí, más que el técnico la primera, nos lo vea y nos corrija, y más ahí nos felicite, me pone muy contento. Le salió quizá el par de adentro, ¿no? ¿Te dice algo en tu casa, en la cena, o no sé, después del partido? No, gracias a Dios lo tengo solo acá, en mi casa ya no, pero bueno, sí, en los entrenamientos, tanto conmigo como con todos, está constantemente, no se pierde ningún detalle, siempre lo está corrigiendo, pero para crecer, para ser mejores cada día, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Vas hoy a la tarde? Me dijiste que sos muy hincha, ¿vas hoy a la tarde de ver el Clásico? Voy, sí, porque tengo que estar con el plantel, porque tengo que estar todo, porque si no, no con la multa, así que sí, sí, voy a ir. Buenas lexitas. Bueno, muchas gracias.